Y eso va con el mismo calificativo que te dices, se necesitan dos para cambiar. Inclusive ayer nosotros tuvimos conversaciones con otro equipo, pero es difícil, los cambios son difíciles, pero sí, nosotros estamos en ese proceso de hablar con más de un equipo y tratar de hacer cambio que obviamente no solamente nos beneficia a nosotros, pero también que sea del agrado del otro equipo porque cada quien aquí lo que quiere ir montado. Y eso es lo que dificulta lo del cambio, todo el mundo te quiere cambiar un cepillo por un corvete y así desigualmente. Y nosotros no somos la excepción, nosotros tampoco, no es que vamos a agarrar para otro jugador que no nos vaya a ayudar, pero yo pienso que nosotros somos justos cuando tratamos de cambiar un jugador. Lo que pasa es que muchos de nosotros nos llevamos quizás la reacción que van a tener ustedes en, se dejo engañar, aquel lo engañó, aquel lo tumbó, aquel lo mató, que es algo normal. Eso es parte del trabajo de ustedes de analizar los cambios que a veces ni siquiera el mismo año se pueden evaluar, sino que hay jugadores que dentro de dos o tres años quizás es que dejan de beneficio. Y hay muchas cosas internas también que la gente no sabe, que uno no tiene que sacar la flote. Esto es un negocio y nosotros tenemos un presupuesto y también hay que manejarlo. A veces hay jugadores que se salen del presupuesto de uno que a lo mejor no van a ser tan primordial en el equipo de uno que los otros equipos también te lo quieren tirar. Yo te cambio a Juan por Pedro, pero a veces Juan gana medio millón de pesos y Pedro gana 100 mil. Entonces son parte de los cambios también que hay que analizarlo. Que nosotros no vamos a catimar 100, 100, 300 mil, un millón de pesos para ganar un campeonato y traer a un jugador, pero también esas son partes de la estrategia que se usan en los cambios donde nosotros y ellos también lo evaluamos. Yo te puedo mandar a ti cinco jugadores por uno. Cinco. Cinco que yo no quiera aquí por uno que yo quiero allá. Quizás tú digas, oh, él me está mandando cinco y yo le estoy dando uno, yo te estoy mandando cinco jugadores a ganar 400 mil pesos. Tú lo vas a agarrar, que te va a salir por un millón de pesos. O sea, esas son muchas de las cosas que nosotros hemos siempre sido abiertos, que le estamos dejando saber a ustedes. Pero ese no es el caso de nosotros. El caso de nosotros es adquirir talento que nos ayude a ganar y dar hacia atrás talento que a lo mejor ayude al otro equipo en sus necesidades y que a lo mejor ya nosotros pensamos que o tengamos un muchacho nativo que pueda ocupar ese puesto o podamos traer un importado que no resulte o quizás que ya el jugador cumplió su ciclo en Águila Cibaena. ¡Gracias!